hola a todos bienvenidos a mi canal en este día le voy a hacer este tutorial que es en malla plástica esto es una preciosa coqueta que tú puedes realizar para tus niñas para regalar a una amiga a tu mamá o simplemente para que para ti si así tú lo deseas la puedes hacer en diferentes colores y esta es una coqueta donde se va a utilizar esta cajita de pañuelos desechables es muy fácil y sencilla de realizar y a continuación le voy a mostrar los materiales yo voy a cortar dos piezas de ésta voy a cortar una pieza de ésta voy a cortar una pieza de ésta donde voy a hacer este lo voy a hacer esta abertura pero voy a hacer otra más que no va a tener la abertura voy a hacer esta parte y entonces voy a hacer dos partes más que no 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 está el diagrama aquí está toda la explicación completa en esta página y aquí están las partes que no sé que no hay gráfica se van a cortar en sí son dos piezas que no tienen gráfica aquí pueden ver que yo le escribí la numeración para poderlo hacer más fácil aquí está cómo se monta a la coqueta yo tengo las piezas ya cortadas aquí están estas dos piezas cortadas tengo esta parte que es a una de las lados tengo aquí la parte que va hacia arriba y aquí está la parte del frente que puedan ver bien y aquí está la parte por donde está la abertura donde va a salir los pañuelitos esta es la parte de la tapa esta no se va a forar con hilo esta se va a quedar igual como la ven ahí igual que ésta también se va a quedar igual aquí tengo mi aguja ensaltada con hilo blanco voy a usar hilo blanco pero tú puedes usar el hilo que más te guste y tengo aquí unos botones en forma de estrellita color rosado para hacer lo que es el ganchito de las gavetas voy a utilizar estas pelas rosadas y voy a utilizar también estas pelas en forma de flor rosada esta es para poner alrededor de el espejo o tú puedes también utilizar cola de ratón o una cinta pequeña lo que más te guste como yo no conseguí un espejo conseguí esta que es una cartulina que tiene una simulación a espejo como pueden ver es así y por detrás es así como pueden ver es un cartón una cartulina es lo único que puede conseguir pero si tú puedes conseguir un espejo sería mucho mejor yo quería un espejo pero no lo logré conseguir esta es la parte de arriba de la coqueta y la puntada que yo voy a dar es una puntada en forma diagonal pero hacia arriba que con que va a ser así contando líneas de 3 así que vamos a comenzar por aquí vamos a acercarla para que ustedes lo puedan ver voy a comenzar por aquí esta no se cuenta va a contar la otra 1 y 2 y voy a comenzar aquí 1 2 y 3 1 2 y 3 voy a comenzar aquí voy a entrar mi aguja por ese agujero de esta manera de esta manera pillamos el hilo por detrás ustedes ya saben eso así así ahora voy a entrar por este por el agujero número 2 y voy a subir hacia arriba de esta manera ahora cojo el último agujero que quedaba aquí entro por ahí y voy a subir hacia arriba ve que son 1 2 y 3 voy a hacer 3 líneas diagonal poner más cerca para que lo puedan ver son 3 líneas diagonal ahora voy a seguir hacia arriba todo el tiempo hacia arriba hacia arriba hacia arriba y voy a hacer de 3 3 3 3 3 hasta llegar al final esa es la puntada que se va a hacer hasta el final es muy fácil y bien sencilla recuerden que debes aportar bastante hilo para que así no tengas que se te queden líneas por acá sino que llegues hasta arriba es mucho mejor y se va más bonito así es muy fácil miren es una puntada bien bien sencillita y fácil de realizar simplemente es entrando por el agujero del lado hacia el agujero de arriba por aquí yo estoy entrando por ahí y voy a salir por acá arriba sencillito así vamos a seguir hasta llegar arriba todo el mismo procedimiento en este en esta pieza así te va a quedar cuando la termines recuerda que estabas trabajando en esta posición así pero la vas a utilizar en esta posición al final esta es de 3 en 3 como pueden ver pero al final aquí solamente te va a quedar de 2 no pasa nada esta es la parte que va a quedar dentro de la cajita mira que fácil puntada y queda muy bonita vamos a hacer primero lo que es la patita como pueden ver ustedes aquí lo voy a mostrar para que ustedes puedan ver lo que es la patita aquí ahí vamos a realizar primero esto y luego lo otro es el mismo procedimiento que ya les muestre en la otra vamos a comenzar por aquí por aquí voy a poner un poco más para acá para que ustedes lo puedan ver vamos a comenzar por aquí el mismo procedimiento vamos aguantando el hilo por la parte de atrás para que no se vaya a salir así vamos a hacer esto mismo con las dos patitas del gavetero porque esto es un gavetero pero con espejo así que yo le llamo coqueta es el nombre que se utiliza en mi país para esta gavetero así siempre va a ser esta es lo mismo en diagonal pero no hacia arriba sino hacia el lado mira que facilito ese es el mismo procedimiento ahora lo que va a hacer es perder el hilo ya ustedes saben ese procedimiento de perder el hilo por la parte de atrás para que quede bien sujeto y no se salga a mi me gusta darle dos veces para que el hilo se mantenga adentro y no se vaya a salir y el material se vaya a estropear o tengamos que volver a comenzar a realizarlo miren miren que bonito queda esa patita y la parte de atrás miren está bien asegurada la parte de aquí es el mismo procedimiento como yo les dije anteriormente igual que el que le mostré al principio vamos entonces a contar uno dos y este viene siendo el número tres porque esta esta varita de aquí no se cuenta vamos a hacer la misma puntada hacia arriba todo el tiempo sujetamos el hilo aquí vamos a pillar aquí y lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo que les mostré en el principio vamos a hacer simplemente tres líneas una esta viene siendo la dos y esta viene siendo la tercera diagonal ahora lo que voy a hacer es simplemente subir hacia arriba hasta llegar al borde de acá arriba es algo sencillo esta cajita coqueta es fácil de realizar no es complicada miren ahí es lo único complicado es cortar las piezas eso es lo único complicado pero si a ti se te hace un poco difícil cortar la ojo te recomiendo que lo marques con un magic marker con un tinta negra esos marcadores de tinta negra y luego para retirar la tinta para que no se vea feo utilices acetona esa que se utiliza para quitar el esmalte de las uñas y lo lavas después con un poquito con agua y un poquito de jabón para quitarle el olor este es el mismo procedimiento facilito y al final te va a quedar como esta esta que está aquí que ya yo la tengo realizada mira es lo mismo el mismo procedimiento aquí están las patitas realizadas y aquí está la diagonal que yo te le digo que es para arriba mira la otra patita es el mismo procedimiento fácil y sencillo de realizar y así te va a quedar lo que es esto es uno de los lados así te va a quedar el otro lado esta parte ya tú sabes cómo es que se realiza pero si no recuerda cómo se realiza te voy a mostrar cómo se hace aquí le voy a mostrar cómo yo hago esta parte esta parte para afojar lo que es esto y no se vea tan feo se vea más bonito vamos a aguantar el hilo por la parte de atrás y voy a entrar por el agujero dos veces por el mismo agujero yo entro dos veces para que se vea más bonito así por el agujero estoy pillando lo que es el hilo para que no se me salga luego al final y el trabajo se me echa a perder recuerda siempre eso de pillar un pedacito de hilo en la parte de atrás eso lo que hace es que el hilo no se te va a salir y el trabajo te va a quedar mucho más bonito miren son dos veces por cada agujero que estoy haciendo yo aquí dos veces por cada agujero para cubrir lo que es esta parte esta puntada se llama no me acuerdo ahora el nombre pero es para mí yo le llamo cubrir pero en inglés tiene otro nombre que ahora verdaderamente no me acuerdo pero le voy a mostrar en una lámina cual es la puntada mire que sencillo de hacerles y así esta parte te va a quedar cubierta completamente y se te va a ver bonito para que el trabajo se vea más ilegal eso es lo que yo le estaba mostrando así te va a quedar al final miren al final te va a quedar de esa manera bien bonito y bien prolijo se ve bello esa parte para que no se quede fea mire que lindo y la puntada esa esta es la que yo ya le dije que es para arriba todo el tiempo en estas piezas es igual vas a llegar hasta aquí luego vas a comenzar haciendo el mismo procedimiento hasta arriba hasta que llegue a este borde miren que sencilla y fácil las patitas siempre debes comenzar las primero para que así no te confunda y te vayas a confundir y empieces por acá abajo esta puntada tienes que empezar la cuando tú hagan las patitas esta es la puntada que yo te digo es la puntada que se da en las esquinas en los bordes se llama over cat stitch ve eso se utiliza para ve para cubrir la parte de arriba y se vea más elegante en esta parte que es la que voy a realizar ahora tienes que comenzar aquí esa parte puedes ver que es la misma puntada que yo les mostré anteriormente hasta aquí esta no esta no la vas a hacer porque esta va a ser en diagonal sencilla la vas a hacer hasta aquí antes de esa línea y las patas la vas a hacer de esta manera es muy fácil aquí también la misma puntada que yo les mostré ahorita y aquí también es lo mismo luego va a empezar con puntada sencilla mira aquí puntada sencilla todo lo que es alrededor de esta para formar lo que es la gaveta la parte de aquí le vas a poner el color que tú desees rosado, azul, lila el color que tú más te guste lo vas a poner aquí ese es el borde de la gaveta ahora aquí adentro que no ves nada va a ir forado del mismo color blanco que viene siendo en diagonal sencilla la parte de aquí la vas a hacer en esta posición de 1 o 2 a lo largo y así vas a seguir repitiendo hasta llegar al final que vas a hacer una sencilla línea en el borde de arriba y estos puntos que tú ves aquí es donde tú vas a aplicar las perlas o los botones que tú tengas disponible para hacer lo que es la garadera de las gavetas yo tengo la pieza realizada como pueden ver la parte de abajo esta parte como les dije es lo mismo procedimiento que yo les mostré hacia arriba completamente hasta aquí esta línea va a ser en diagonal sencilla hacia aquí este borde completamente no es el borde es llegando al borde la parte esta de abajo también se hace el mismo procedimiento y aquí también vas a hacer lo mismo hacia arriba y esta parte es lo que es sencillo diagonal sencilla ya ustedes saben cómo se hace la diagonal sencilla si no les muestro y la parte esta es la 1 o 2 que va a quedar aquí en el centro esto es lo mismo este es el color que tú le puedes dar yo le puse rosado pero tú puedes utilizar cualquier color luego aquí se van a ubicar lo que son los botones para dar efecto de las agaraderas de la gaveta aquí y esto pero esto se hace al final cuando la caja esté completamente montada pero si tú deseas te voy a demostrar cómo es la puntada sencilla la puntada sencilla la puntada sencilla es esta diagonal sencilla solamente una demostración que le quiero enseñar siempre sujetando el hilo por detrás ustedes están cansados de escuchar eso pero esa es la base principal para comenzar este trabajo en malla plástica la malla plástica esta es un material plástico que tiene agujeritos es muy fácil es como si estuvieras bordando el trabajo no es tejido es como bordado entonces yo utilizo hilo de tejer hilo de crochet porque es más cómodo el hilo de la malla plástica lo venden lo venden pero es bien costoso y la cantidad es bien mínima y no vale la pena entonces invertir dinero en algo que no te va a rendir suficiente mira aquí a ver si ustedes pueden verlo esa es la puntada sencilla diagonal para que ustedes la puedan ver a eso me refiero ya le di una explicación como se hace este esta parte espero que me hayan entendido si no alguna duda me lo dejan en los comentarios algo que no entiendan pero esta es la parte del frente de lo que es la coqueta esa es la parte del frente de la coqueta ahora en esta parte que es la parte completita ahí mira la parte completita esta toda se va a forar completa completa en esta parte vamos a dar diagonal sencilla que les mostré anteriormente esta parte aquí vas a hacer lo que es la línea de 1,2,3 hasta aquí solamente esta parte del centro lo vas a poner en el color que escogiste yo voy a escoger rosado por lo tanto voy a poner esto rosado este es el mismo procedimiento de la puntada larga hacia arriba perdón hasta aquí y esta parte va a ser en el color escogido que para mi caso es rosado la parte de aquí voy a hacer la misma puntada que yo les mostré anteriormente que es hacia arriba completamente hacia arriba primero voy a hacer lo que es la patita aquí primero en cada uno de los lados y luego comenzaré hacia arriba porque esta es la parte de atrás de la cajita para que se vea bonita y no se vea fea así que por eso estamos haciendo dos de este molde así te tiene que quedar la pieza miren así te tiene que quedar la pieza esta parte que está aquí yo la aforé así pero recuerden dejar siempre esta línea hay que dejar esta línea porque aquí es que vamos a poner lo que es la tapa para la parte de abajo para que la cajita no se salga toda esta línea la tenemos que dejar abierta no se debe forrar luego acá comenzamos con la puntada larga hacia arriba como anteriormente le dije todo esto lo vamos a afojar luego aquí el mismo procedimiento hasta aquí este es el color que yo escogí rosado rosado y acá arriba voy a hacer el mismo procedimiento y aquí voy a poner rosado también al final esta parte es puntada sencilla como pueden ver que yo les mostré anteriormente y esta viene siendo la parte de atrás que viene en esta posición esta la parte es la de adentro y esta va a ser la parte de afuera que es la bonita esta parte aquí no se le pone hilo este sí y a este lado si se le va a poner el hilo y aquí solamente se le va a poner en cuatro líneas en cuatro líneas aquí y acá se va a poner el hilo y el centro se va a quedar así para aquí se va a colocar lo que el espejo el espejo se va a colocar en esta parte se va a pegar con pegada caliente porque es más rápido aquí yo tengo el procedimiento más avanzado para que el vídeo no sea tan largo y ustedes no se estén no se cansen viendo un vídeo largo y tedioso mejor yo prefiero que sea un poco más corto por lo tanto el procedimiento lo avance aquí no puse hilo aquí sí coloque hilo aquí sí coloque hilo aquí coloque lo que es la cartulina que le dije anteriormente que da un reflejo como si fuera un espejo aunque no lo es porque no conseguí el espejo y luego le coloque lo que son estas perlitas en forma de flores alrededor y todo lo pegue con pega caliente ahora el siguiente procedimiento es comenzar a montar lo que es la coqueta o el gavetero ahora el procedimiento a seguir es vamos a lo que voy a hacer es que voy a pegar estas dos piezas juntas que quedan completamente juntas aquí alrededor de todo el proceso aquí no ni aquí porque tengo que pegarla pero si esta parte de acá arriba es lo primero que voy a hacer es que voy a pegar toda esta área toda esta parte de arriba la parte de abajo no porque vamos van otras piezas que tengo que montar así que comenzamos por acá arribita a montar lo que es la dos piezas aquí como ven ya estoy comenzando a unir las piezas esta es la forma en que van quedando unida para que ustedes lo vean ve así van quedando ve la parte esta que no le puse hilo a estos pegas calientes que le puse esto va a quedar para adentro así que no se va a ver feo se va a ver bonito en el área esta lo vas a unir con el mismo color rosado el color que utilizaste aquí en la parte esta también vas a hacer lo mismo en cada lado que es rosado le vas a poner lo vas a unir con el mismo color de hilo y te va a quedar completamente esta pieza de arriba esto solamente esta parte de arriba completamente unida la de abajo no la puedes unir porque van aquí otras piezas que tenemos que se tienen que poner en esta parte de abajo así que les voy a mostrar de otra posición como les dije anteriormente solamente la parte esta de acá arriba es la que se va a unir esta no la podemos unir esta parte de acá abajo no la podemos unir porque aquí hay que colocar otras piezas ya esta parte la tengo pegada como pueden ver les voy a mostrar está completamente pegada a ver ya está pegada esta parte yo recomiendo primero que ustedes peguen esta parte no como yo hice que pegue primero el espejo y después empecé a unir estas dos piezas es mejor unir estas dos piezas primero y luego al final ponerle el espejito porque así no se te daña esta parte a mí se me despegó por aquí ahora voy a tener que pegarle un poquito de pegue como pueden ver es mejor hacerlo al final ahora voy a proceder a pegar la parte de acá arriba como pueden ver ya tengo la parte esta pegada la parte de aquí viene siendo la parte de arriba ahora lo que voy a hacer es proceder a pegar las otras piezas de aquí de los lados y la de él lo que es la tapa y pegar esta parte de acá abajo también como pueden ver ya tengo pegado esta parte también aquí abajo la tengo pegado pero no tengo esta donde es la línea porque aquí voy a ubicar lo que va a ser la tapa para poder trancar y que esta cajita no se salga como pueden ver ahora ya tengo la parte pegada como pueden ver ahora ya tengo la parte pegada esta es la tapa para que la cajita se mantenga acá adentro la caja vendría en esta posición esa es la posición que tendría la caja adentro y esta sería la tapa para que se mantenga dentro y no se salga ahora lo que voy a hacer es que voy a pegarle los botones en forma de estrellita estos son los botones más bien no son botones son este perlitas en forma de estrellitas en forma de estrella para que ustedes lo puedan ver miren ve que son este perlitas pero tú le puedes poner perla o cualquier otro diseño que tenga yo conseguí estrellita yo le voy a poner estrellitas y aquí y se las voy a pegar con a mi pega caliente que está aquí ya le puse los botones aquí en forma de estrellita como pueden ver le puse unas maripositas aquí para que no se vea tan sencillo quería que tuviera un poquito más de adorno dos maripositas en color lila porque no tenía rosada y le puse estas perlitas para que le de un toque más femenino y por este lado se sacan los pañuelitos desechables muy fácil y sencillo y se ve muy bonita para poner en tu cuarto en el cuarto de una niña o de una jovencita mira que preciosidad espero que ustedes lo traten de hacer si deseas el molde simplemente me lo dejas en los comentarios tu email yo prefiero los emails que sean de Gmail porque son más fácil de pasar los otros siempre me dan problemas cuando lo envío especialmente Yahoo todos esos los demás siempre me están dando problemas y nunca dice que la persona recibió el mensaje así que por favor yo prefiero los Gmail para que así le puedan llegar más rápido los patrones de cada uno de las manualidades de malla plástica que yo realizo así que si deseas el molde me lo dejas en los comentarios cualquier pregunta cualquier opinión cualquier cosa que quieras decirme me lo dejas en los comentarios si no quieres dejar tu email en los comentarios me lo mandas por mensaje privado así que será hasta la próxima espero que te haya gustado que le de dedito arriba si te gustan mis videos hay un botón por aquí que le puedes dar a suscribir es gratis no cuesta nada y se te agradece de todo corazón muchísimas gracias por ver mis videos bye bye